Familias manejan más de una hora sin saber cómo estará el clima para pasar un domingo agradable en familia. Pues de hecho lo planeamos ayer en la noche, fue rápido y decimos venir para salir de la rutina, para divertirnos un ratito y disfrutar en familia. La familia Sánchez Muñoz viajó desde Ciudad Juárez para poder disfrutar de casi 16 actividades que ofrece el laberinto de maíz, la unión cada otoño para la comunidad y sus alrededores. Sin embargo este año se hará algo que en 23 años no había ocurrido. Esta semana que entra vamos a abrir tres días por semana lo que nunca habíamos hecho y lo hicimos porque sabemos que como cuatro distritos escolares tienen una intercession que le llaman. Y es que para poder disfrutar de estas actividades al aire libre se necesita de un buen clima, por lo que el equipo siempre está al tanto. Siempre es algo que nos preocupa un poco porque la seguridad de nuestros clientes es muy importante para nosotros y si se viene un chubasco muy fuerte pues esa seguridad está comprometida. Vengan preparados en caso del clima, ahorita está muy incierto, como puede llover, como no, como puede estar muy fresco muy temprano y ahorita son muy agradables pero si nada más que vengan preparados con su gorro, sus lentes, una sombrilla. Este año la unión no tiene restricciones de COVID-19 por lo que le facilita a la comunidad la entrada. Los horarios son viernes de 5 de la tarde a 10 de la noche, sábado de 11 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 12 a 6. Viene gente de todas las edades, desde niños de 2 o 3 años hasta mayores personas que apenas andan caminando pero aquí andan con la familia. Es un lugar donde la familia pasan tiempo juntos. Así que usted ya sabe que puede hacer cada fin de semana hasta el 6 de noviembre. Reportando Stephanie Laian Chávez, Noticias Univisión. Noticias Univisión.